Resulta que este bebé es el malvado porque las mujeres tienen que sobrevivir a este bebé. Resulta que este bebé que está aquí le causa trauma a la mujer. ¿Por qué no nos sacamos las máscaras? Violación es lo que le causa trauma a las mujeres. En ningún lado del mundo un aborto va a reparar, para resarcir el trauma que una mujer vive por violación. Esta criatura, que hoy la voy a llamar María, es mujer. Tiene derechos para todas las feministas que se rompen el pecho diciendo que están a favor de los derechos de las mujeres. Y esta niña que está en el vientre no cuenta. Y los niños violados no cuentan porque no están embarazados, porque no pueden tener hijos. O solamente cuenta, como dicen ustedes, el producto que tiene la mujer en el vientre. Qué falsa moral. Les voy a leer unas estadísticas. Claro que siempre atentan hablando de las emociones y que las mujeres que mueren en aborto, por aborto, y que las mujeres... Y resulta que en el puesto 70, según la fuente del INEC, ocho casos de mujeres muertas por aborto en el año 2020. Tenemos casos de enfermedades del corazón en primer lugar, 3.722. Diabetes, 2.572. Enfermedades del cerebro, 2.282. Neumonía, 2.045. Ocho casos estando en el puesto 70. La muerte femenina por aborto. Sigamos aclarando, por favor, que es importante conocer las realidades, porque a veces pensamos que la mortalidad materna, en el año 2020, se registraron 163 muertes a nivel nacional. Fuente, Gaceta Materna. 56 de estas mortalidades maternas, les indico, fueron indirectas y no directas. 53 relacionadas con hipertensión. 31 hemorragias. 9 infecciones relacionadas con la obstetricia. 7 embarazos que terminaron en aborto indeterminado. 7 en aborto. 7, señoras y señores. Y resulta que la reforma al 150 del COIP y la ley orgánica presentada por la Defensoría del Pueblo, llamada a defender los derechos, los derechos primordiales como la vida, porque sin vida no hay derecho a la seguridad, no hay derecho a la salud, no hay derecho a nada. Si se acaba con la vida, ve, este bebé que está aquí, que todos hemos sido así, aquí no hay nadie que no pasó de ocho semanas, de cuatro semanas, desde la concepción a la vida actual. resulta que presentado por la Defensoría del Pueblo cuando debe defender la vida. Y hay un sesgo político definitivamente, porque yo les quiero decir que yo presenté una carta porque a mí no me dejaron participar cuando la Defensoría del Pueblo estaba debatiendo lo que la Corte Constitucional le hacía hacer. Ninguna norma jurídica puede contraponerse a una norma constitucional. Tengamos eso claro. Y el día de hoy, querer imponer y promocionar el aborto sin requisitos hasta el último día es una salvajada. No tiene nombre, es inaceptable. El proyecto inventa que el aborto sería un derecho humano fundamental. Enseñenme, señoritas feministas, ¿dónde dice la Constitución? Que el aborto sería un derecho humano fundamental. El aborto no es un derecho. Se despenaliza por cuando una mujer está entre la vida suya y la vida de su hijo, ahí se despenaliza. O cuando una mujer ha padecido una discapacidad, ahí se despenaliza. El proyecto, que esto es lo más interesante para todas las personas que están aquí el día de hoy y los que nos escuchan por las redes, el proyecto no fija ningún protocolo para determinar, para perseguir, para encarcelar al violador. La compañera Johanna dijo que son 2.500 niñas violadas. Es atroz, es asqueroso que hayan 2.500 niñas violadas. Pero créanme, que este bebé que está aquí no las violó, no las va a reparar. ¿Saben qué las va a reparar? Apresar al violador, perseguir al violador, poner leyes que sean fuertes, cambiar la constitución para que les caiga todo el rigor de la ley. A mí sí me indigna, me indigna la indiferencia, me indigna que nos rompamos así el pecho porque nos importan las mujeres. Pero ¿cuántas mujeres son acompañadas cuando están en la calle? ¿Cuántas mujeres están acompañadas cuando están en drogadicción? Yo sí conozco, queridas asambleístas, el drama de las mujeres que han abortado y que han terminado en las calles drogándose. Conozco el drama de dos mujeres que se suicidaron. Y no es que se los voy a contar porque se los voy a enseñar. Trae un video el cual le solicito al señor secretario que lo muestre porque también se rompen el pecho diciendo que las niñas que van criminalizadas vamos a rescatar a las niñas, vamos a ayudar a las niñas a repararlas.